buenos días mi gente aquí me traigo un vídeo este tornillo está oxidado y ya le puse pues ablandador pero como está muy oxidado la verdad no no va a salir lo único que voy a usar es este benzomaric y viene con este gatillo lo que hay que hacer solo es abrir un poquito el tanque para calentar hasta que se ponga un poquito medio rojo bueno depende del clima aquí está caliente entonces esto ayuda a hacer las cosas más fácil con esto tengo mucho cuidado verá está caliente y ahí se ablandó y ya aflojó así es que espero que les sirva recuerde use guantes use lo que tenga para que no se vaya a quemar hasta la próxima